¡Esto es Halloween! ¡Hola! Otro video de Halloween Ya empezamos con la cara lavada como siempre Como vamos a usar en el video En los restos de videos de Halloween Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este Canal que para los que no sepan Mi nombre es Karina y el canal se llama Cuddle Pan por como aparece aquí abajito Ahora bien, vamos directamente A hablar sobre qué trata el video El video es sobre Este, el payaso Famoso de It Chapter 2 Que salió Este Septiembre O Agosto, septiembre, voy a ir por septiembre Principios de septiembre Que salió principios de septiembre Y ya en el 2017 Hice El payaso, pero eran mis primeros videos De De Face Pain, de Halloween Se los dejo por aquí para que vean Si hemos avanzado en algo A ver, yo creo que sí, pero bueno Se los voy a dejar por acá Ahora bien, si les gusta Es como va avanzando También se pueden suscribir En el botoncito rojo Que aparece aquí abajo Bueno, he querido recrear Otra vez este maquillaje Que ya lo hemos echado Con de anterioridad Primero para ver el avance Y segundo porque Ya salió otra vez El segundo capítulo De Pennywise Que creo que antes eran pequeños Y ahora crecieron Los niños Creo, no sé Porque yo no veo películas de terror Hago maquillaje de Halloween Pero no veo películas de terror Así soy yo ¿Quién más aquí por ahí? Por ahí Haz que les gusta Halloween Pero No ver películas de terror Me lo dejan en los comentarios Y es un calor terrible Y estoy sudando Esto lo vamos a disfrutar tanto Eso es por todas las luces que hay Espero que no se me derrita la cara Antes de todo Y bueno Esta es una camisa blanca Y esto con plumete Que también lo pueden tener Pero si quieren que les digan Así como ideas para Buscar ropa normal Para disfrutar de Halloween Me lo dejan en los comentarios O debo hacer cualquier transformación Y yo lo haré Por favor Recuerden Hoy en mis redes sociales También me pueden escribir Que es Karelpan En Twitter En Instagram Etcétera Ahora bien Vamos a empezar Con el maquillaje Empezamos con un primer Para preparar la piel Y después vamos Con el cabello La solución que encontramos Esto es un pañal Una parte que viene En el pañal de mi abuela Pero ella nunca se las pone Así que Pensé en hacer Una calva con esto Uy mira Podemos sacar aquí el El churro El churro El churro aquí Y abrimos aquí Y hacemos otro Puso aquí ¿No crees? ¿Qué opinas? ¿Que lo dejo así? Sí Después pasamos a borrar Las cejas Que lo vamos a hacer Con pega de barra Que es la que están viendo Aquí ya se me está acabando Entonces tengo que agarrarla Con espátula Y eso es lo que estoy haciendo Pero se la pueden pasar Directa a los ojos Aquí lo que pasa Es que queda más densa Porque es como La cantidad que tú quieras aplicar Si haces la aplicación Directa Desde la barra de pega Sabes que tienes que aplicarla Dos o tres veces Para cubrir con los pelitos En cambio esta aplicación Hace que con uno Apliques suficiente Lo dejas secar Y listo Una vez que lo dejas secar Vamos a empezar A ponernos la base blanca Ya que Pennywise Es un payaso Que se pinta Bueno no se pinta La cara blanca Pero los que hicieron Su maquillaje Decidieron hacer blancos Porque lo que representa Es una máscara Los payasos Y normalmente Todos los payasos Son blancos No he visto Si saben de alguno Me lo dejan En los comentarios O algo así Para ir a buscarlo Que no sean blancos Pero en su mayoría Son blancos Entonces Una vez que tengamos Toda la placa Aplicada de blanco Voy a ir Hacia las cejas En especial Mis cejas Que hemos cubierto Entonces lo que vamos a hacer Es aplicar Más blanco Concentrado Para que Se pongan O sea Para tapar Lo negro De mis cejas Que se ve ahí Y eso Entonces Como veo Que todavía No estoy Lo suficientemente blanco Ya se secó la primera capa Que apliqué Voy a aplicar La segunda Entonces Esto es para Que quede más blanco Creo que tengo que Comprar una pintura De Acuarela Que cubra más El blanco Y el rojo Específicamente Porque son los que más Con los que más trabajo Y con los que más me cuesta Tapar el rostro Ahora paso A sellar las cejas Con polvo Para que No se muevan El tono Y bueno Y ahí me estoy sacudiendo El polvo que he creado Estoy usando Una esponja de látex Porque Me pareció más fácil Ahora voy con el rojo Porque vamos a hacer Las partes Del payaso En este caso La nariz Con este rojo Creo que Trate de rellenar No me rellenaba Porque abajo Estaba el blanco Quedaba muy Como más rosado Que el blanco Entonces decidí Eliminar Lo blanco Con un papel Ahí ven Y después Ir rellenándolo Con rojo Aún así Después Más adelante Hice algunos toques Pero se los iré explicando Mientras avanza el video Y como les iba diciendo Como no me gustaba el rojo Decidí ir a buscar Sangre Falsa V De Glandalgos Se los dejo en la cajita De información Y fui rellenando Y fue así algo Como Messi Descuidado No importa que se me pase Porque si vamos a ver Pennyways Es así Todo Que no O sea No son líneas Precisas Y aquí Igual Si se les pasa mucho A lo blanco Ponemos blanco Y así Vamos Hasta Buscar La consistencia Que queremos En la nariz Y el tono Que queremos Ahora voy a sellar Más Las cejas Porque todavía Quedan así Como más negras De lo que me gustaría Y la voy a sellar Con esta Base blanca Que en realidad Es una paleta De efectos especiales En crema Yo no suelo Trabajar en crema Porque después Es difícil Desmaquillarse Pero lo pueden hacer Y aquí Como les digo Voy a ir corrigiendo Con blanco Con rojo Etcétera Hasta alcanzar Lo que buscamos Que en general Así se hace el maquillaje Como lo vimos ya Con la casa de papel Y es Ensayo de error Si nos equivocamos Tratamos de tapar Y así como ven aquí Aquí lo quise Bajar más Porque la nariz No la tiene tan arriba El de rojo Entonces por eso Es que estoy aplicando blanco Una vez que terminamos Con la nariz Vamos a extender Ese blanco Para que no quede Translúcido Y taparlo más Porque me gustó Como quedó La parte de la nariz Entonces lo voy a poner En todo el rostro Con la misma esponja De látex Dando pequeños toquecitos Porque ya tenemos La base abajo Y no quiero dañar Las esponjas De belleza Entonces aquí Lo que hacemos Es maquillar Retocar Lo blanco Sencillamente Casi no se ve Pero estoy poniendo Marcas de puntos Rojos Rojos Entonces lo que es Hacer las líneas Y después de que Tengamos las líneas Vamos a engrosar Rellenar Etcétera También vamos a Delinear Los labios Y la forma Ya que él es característico Y tiene bastante El labio de abajo Lo tiene bastante grueso Y bueno Lo que vamos a hacer es Rellenar Mejorar la línea Y después vamos a agarrar Un tono más oscuro Que lo van a ver Adelante Y con ese Que es de la paleta Que tengo en la mano Que es de Revolution Que es la que dije Que es de efectos especiales Y lo vamos a oscurecer Hasta que combine Con la nariz Ya que este está quedando Como le dije Muy clarito Y él no es así Entonces Ahí está Este es como que La sangre seca Falsa De esta paleta Y seguimos rellenando Podrían usar Un pincel Más Grueso Pero yo prefiero Este delgadito Porque es más preciso Y yo como ya les dije Con las líneas Es un desastre Y prefiero ir Poco a poco Con paciencia Con calma Además esto me desestreza A mí Y ir rellenando Creando la curva Para que los dos lados Sean iguales Y no que quede bien Uno y el otro no Porque suele ser así ¿Sabes? Entonces pueden verlo En mi video anterior De Pennywise Que fue un lado bien Y el otro terrible Entonces aprendí de eso Y bueno Esto es paciencia Tener paciencia Y si les gusta Este tipo de videos Y quieren ver más De Halloween Y su recreación Paso a paso Y que se los vaya explicando Por favor No olviden darle me gusta Y suscribirse Que me ayudaría muchísimo Una vez que ya Hayamos perfilado Podemos buscar Una brocha Un pincel Más grueso Y rellenar con Más Ganas Y más rápido ¿Ok? Y después de esto Pasamos a Rellenar los ojos Que no voy a usar Como les dije Para los ojos Estoy usando Este Pencil Jumbo De NYX Blanco Y lo voy a difuminar Con una brocha Yo lo hago esto Porque es una zona Que no me gusta poner Acuarela No sé Son cosas Porque Se supone que yo uso Acuarela Seguro por el rostro Y por los ojos Pero bueno La mucosa Por eso Será Y eso Aquí deberían sellarlo Yo no lo sellé en el momento Y se me va Porque es grasoso Se me sube A las líneas A las arrugas Pues Digo decir líneas Pero siempre es ser bonito Pero es a las arrugas ¿Y por qué? Porque quise retocar Para Como ven Estoy señalando Como que Lo que viene después De sus cejas Hacia arriba Es eso Entonces lo que tienes Es que Preparar Anticiparte A los pasos Que vienen Para que quede todo Bien bonito Como ven Ya empezamos Con las cejas Es algo que a mi También me cuesta Porque esto es una línea Delgada La curvatura Para que quede exactamente Igual en un ojo Que el otro Entonces aquí también Es con paciencia Y voy Ensayo y error Aquí salió todo bien A la perfección Como ven Es porque es una línea Que sube la curva Es la que me cuesta Eso es todo Como ves Empezamos con la línea Ya pueden ver Que lo blanco Que puse En los cuerpos móviles Ya se está subiendo Así que Por eso sella Y bueno Aquí lo que hago Es Seguir la línea De abajo Para armar La línea Y que no se vea Tan descolocado Y siga Una línea recta O Bueno Que sea congruente Con lo que estamos haciendo Y ven Que es una de las cosas Difícil Porque tienes que seguir Lo que ya tienes abajo Y una vez Que lo tengamos Y las alturas También Vamos a rellenar Con cuidado Y si nos pasamos Vamos a retocar Con blanco Eso no hay problema Como ven Aquí Y después Vuelvo a pasar al rojo Y a buscar Lo que quiero Y esto es lo que Cuando ustedes Estén maquillando Tienen que Estar haciendo Tratar de que quede Como ustedes Se lo imaginan O en este caso Como es el payaso En persona Bueno Aunque pueden hacerlo Más artísticamente Y que no se parezca Tanto En cuanto al artístico Es lo que yo digo Aquí Por ejemplo Pennywise No tiene maquillaje De ojos Yo lo que estoy haciendo Es un ahumado Bastante Descuidado Sin preocuparme Que quede exactamente Bien Porque no lo tiene Y con la aplicación Que tengo abajo De base Crema Más acuarela Es más difícil Que quede exactamente El ahumado Y eso es lo que estoy haciendo Aquí voy a buscar Un delineador De labios rojos Y si tienen uno Para los ojos bien Pero que sea seguro Para el ojo Y lo que hago Es hacer como Esa mirada sangrienta Que tiene Y aparte que ya Oscurecí la parte de abajo Eso es todo Esto es como Para que todo quede En unión Ahora la máscara De pestañas Para agregarle Un poquito De como que De profundidad A la mirada Y tuve un lapso Ahí de tartamudo Pero bueno Espero que me perdamos Ahora vienen Las arrugas Y lo craquelado Que él tiene En el rostro Aquí me venden Primero con un pincel Delgado Tratando de hacerlo Craquelado Después voy a las arrugas Las arrugas Las pueden copiar De la foto O seguir sus propias Arrugas de expresión Yo gracias a Dios Y al Espíritu Santo No tengo tantas arrugas Como para seguir Las mías propias Aunque si tengo La de las nariz Sabes Si tengo Pero no tan marcadas Como las que quería Para este maquillaje Como no me estaba gustando Como estaba quedando Con la brocha Voy a agarrar eso Que es como un tono De morado Y una esponjita Que tiene como pelito Sabes Es esta que traen Los de polvo Para sellar Y la voy a aplicar Así como para hacer Esa suciedad Que Pennywise Tiene en el rostro Y alguien de ustedes Ha visto la película It Porque yo no he visto ninguna Porque no me gusta Ver películas de terror Y creo que ya se los he mencionado Pero bueno Se los digo Ok Ahora me voy a poner Fuera de cámara Los lentes de contacto Por si hay gente Que yo no Y tengo que lavarme las manos Para ponérmelo Y hacer el cabello Que no sé cómo voy a hacer Pero Va así el resultado Así que ya vengo Bueno yo soy Pennywise El payaso bailarín Ha 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 Ok, y este es el resultado Como ven, me pinté el pelo de naranjado Y la malla y todo lo demás Decidí tapar las orejas porque se ven mejor Y esto lo hice como un abanico en papel Y los huecos son de corazones porque no he encontrado el del círculo Pero bueno, le da un toque muy especial al Pennywise Así que si les gusta este video yo creo que quedó muchísimo mejor que el anterior ¿Ok? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios Y bueno, si quieren seguir viendo videos de Halloween Por favor darle me gusta, compártanlo con sus amigos y amigos Porque me ayudaría muchísimo a seguir haciendo estos videos No se olviden de suscribirse por aquí abajito Y nos vemos en el próximo video Bye Les voy a dejar por aquí mi carita flotante Para que se suscriban, el último video que subí al canal Y uno que va a estar por aquí Que va a ser sorpresa, como siempre les recuerdo Karina de la edición lo va a elegir ¡Gracias!